Desde el Consejo Deliberante, reafirmamos nuestro compromiso con los vecinos. El COVID cambió el mundo y tuvimos que reinventarnos para seguir adelante junto a todos los sectores políticos. Trabajamos junto al Ejecutivo Municipal, acompañando a los mayores en filas de bancos y comercios, sanitizando cajeros, participando en rastrillajes, en operativos de descacharrado y dialogamos con distintas instituciones. Escuchamos a nuestros vecinos y trabajamos para promover el bienestar general. Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy.